El 7 de noviembre arranca con una noticia que despierta la indignación en algunos, la sorna en otros, la burla en unos cuantos, pero que yo insisto en un punto, abre una puerta de oportunidad, abre una rendija en realidad de oportunidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a las muy sonadas declaraciones del Fiscal General de la República designado, porque no corresponde, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, el señor Tarek William Saab. El señor Tarek William Saab ayer en el canal del PSUV, en Venezolana de Televisión, dio unas declaraciones que, repito, han generado todas estas reacciones que ya enuncié al principio. Veamos cómo la recoge el portal Efecto Cocuyo. Yo no sé qué es lo que pasa con las FAES. Se queja Tarek William Saab. Esta es la expresión que utiliza Efecto Cocuyo para titular esta declaración. Dice así la información. El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que fue designado un fiscal nacional para investigar la denuncia de secuestro de un productor agropecuario en el Zulia por parte de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana. En una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión, Saab informó que había recibido dos, repito, dos denuncias de supuestos actos criminales del grupo agropecuario, entre ellas la del hacendado Zuliano. Un productor agropecuario le llegó el FAES y empezaron a cavar una fosa. Una fosa. Eso está en las redes, expresó. ¿Cuál era el fin? ¿Enterrar ahí al productor agropecuario? Se preguntó. Dijo que en el hecho tuvo que intervenir la policía municipal del sur del lago y hubo enfrentamiento entre los policías municipales que estaban a rostro descubierto y los funcionarios del FAES que tenían unas capuchas y unas armas largas. Yo no sé qué es lo que pasa con el FAES, criticó el funcionario, quien aseguró que por ese caso va a haber presos. El fiscal general también desestimó la efectividad del FAES para reducir la delincuencia. Eso es mentira, que por ello es que supuestamente aquí se ha bajado los índices delictivos, indicó al argumentar que solo hay entre 800 y 1.000 funcionarios de ese comando. Dale William Saab agregó que el Ministerio Público también abrió una investigación sobre una persona a la que secuestraron y luego su camioneta apareció quemada. Los familiares denuncian que fue el FAES. También ahí estamos investigando y vamos a ir con todo el peso de la ley porque esto no puede ser. El FAES expuso que es necesario investigar estos hechos de corrupción policial porque ese mal ejemplo lo quieren replicar otras policías. Repito, frente a esta declaración del señor William Saab, las reacciones han sido diversas. Muchas han sido de burla, ¿no? Cuando él dice yo no sé qué es lo que pasa con la FAES o con el FAES. Muchos han reaccionado diciendo, bueno, debe ser tú el único que no sabes lo que pasa con la FAES. Debe ser el único porque la denuncia sobre las irregularidades perpetradas por ese cuerpo policial han sido planteadas incluso en las Naciones Unidas. Se ha hecho eco de esa situación hasta la alta comisionada de los derechos humanos, la doctora Michelle Bachelet. Entonces, ¿cómo es que no sabías qué es lo que está pasando con el FAES? Entonces, otros van más allá y dicen, no sabías, claro que sabías, porque tú eres la cabeza de la institución que tendría que haber recogido las denuncias de las víctimas. Eres el garante de la constitucionalidad, supuestamente. Entonces, ¿cómo que no sabías? Si no sabías, no estabas haciendo tu trabajo. Si no sabías, tú no estabas cumpliendo con las especificidades de tu cargo. ¿Entiendes? Entonces, repito, hay diversas reacciones de diverso tenor. Sin embargo, yo quiero, yo quiero más bien ver estas declaraciones más allá de la sorna y más allá del intercambio de dardos. Quiero ver estas declaraciones como un gesto político, como un gesto político de apertura sobre un problema que es extremadamente grave. En primer lugar, hablemos del FAES. El FAES no solo es un instrumento de represión y persecución política. El FAES es un instrumento de control social y de agresión a sectores populares. Recordemos lo que fue enero de 2019. En aquel momento hubo una situación peculiar porque se produce la emergencia, o sea, emergió un actor político en aquel entonces llamado Juan Guaidó. ¿Recuerdan? Primero fue designado presidente de la Asamblea Nacional, luego convocó unos supuestos cabildos abiertos. Finalmente se produce su juramentación el 23 de enero. Todo eso ocurre en el marco de una situación que se venía dando en los sectores populares que no tenía nada que ver con eso, pero que expresaba una situación de rebeldía y de protesta en los sectores populares. Sí, estoy hablando de lo que algunos despectivamente llamaron la rebelión de los perniles. Aquella promesa que hizo Maduro de dar perniles en los sectores populares no se cumplió. Y se produjo una protesta enérgica en los meses de octubre, noviembre, diciembre del año 18. Bueno, esa protesta se extendió hasta enero del 2019 y coincidió en el tiempo esas dos realidades. La protesta que venía en los sectores populares y esta nueva situación que se produjo a nivel político con la oposición. Estoy hablando de principios del 19. Bueno, el gobierno respondió y respondió con fuerza bruta, respondió con el FAES, con el FAES en Petare, con el FAES en Catia, con el FAES en el Valle. No persiguiendo pranes, no reprimiendo protesta popular. Entonces, en primer lugar, recordemos eso, no? El impacto que ha tenido la utilización de ese cuerpo policial en estas operaciones de control social y de represión contra los humildes. Esto lo ha denunciado y lo ha documentado de manera extensa y muy seria la gente de PROVEA. ¿Qué? El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. Pero lo primero que hay que ubicar que estamos en presencia no solamente de un aparato de represión política. El FAES no es simplemente el sustituto de la Dijepol. No, el FAES es, repito, un instrumento que fue utilizado para aterrorizar en los sectores populares. Está documentado, búsquenlo. Señor Tarek William Saab, búsquenlo. Ahí está en las denuncias de PROVEA. Como estas personas con estos uniformes, pues vamos a tener que decirlo así, como lo dicen los abogados. Personas portando uniformes del FAES, presuntamente del FAES, con armas largas, con pasamontañas, con la cara cubierta, llegaban a los sectores populares, se metían en las casas, ejecutaban a los balones de la familia y además se robaban la comida. La comida, el dinero en efectivo que hubiese. Eso está denunciado, repito, mucho más allá del tema de la represión política. Entonces, caramba, el señor Tarek William Saab dice ayer qué es lo que está pasando con el FAES. Yo no me explico qué está pasando. Bueno, vale, hay suficientes elementos para que te lo expliques, para que lo comprendas, para que además entiendas lo implicada que está tu responsabilidad institucional en eso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fuiste a la Haya, a la Corte Penal Internacional, a saludar a la jueza y te encontraste con una situación completamente diferente? Bueno, yo sé que estás sacando cuentas y que de allí viene este tipo de declaración. Yo insisto en un punto. Veamos lo positivo de esto. Lo positivo es que el señor Tarek William Saab dice incluso que bueno que esto hay que acotarlo porque es que otras policías podrían seguir el ejemplo. Podrían. Señores, estamos ante una situación extremadamente compleja. Esto no es un podrían. Al contrario, esto está más bien en términos de podredumbre, que es otra cosa. Y esto, repito, es un problema para todos los venezolanos, para todos. Esto no es un instrumento para que la oposición acuse al gobierno o un instrumento para que el gobierno acuse a la oposición porque debe estar a tirito. En cualquier momento van a decir, no, lo que pasa es que la FAES fue infiltrada por la CIA. La FAES fue infiltrada por la extrema derecha. Cualquiera de esas bolserías van a venir en cualquier momento. Pero repito, más allá del intercambio de acusaciones, aquí tenemos una situación extremadamente grave que impacta y afecta a todos.